qué tal g fans aquí estamos en otro vídeo para hacer un boxing del nuevo son machine algo tarde pero ya saben que nada llegó a tiempo ahorita estamos en años extraños tiempos extraños vamos a abrir estas cuatro versiones ahora nos acompaña a celi pues a darle vamos a empezar abriendo el disco estándar para hacer y luego abrir me da miedo rayar tú no hay pedo aunque ya está rota si me llegó roto de amazon pero no hay pedo tomos es la versión estándar no vayas a hacerlo de la otra para nada para nada va a sacar esa madre es neta que no lo puede sacar es que no se lo va a hacer ay por dios es que yo ya no quiero ya no quiero ya me asustaron es que a ver si alguien lo tiene que romper voy a ser yo pero es el mío es el mío de todos modos es el mío de todos modos es que no es tan fácil veo esto y escucho la receta de hellfire uyyyyyyy AAV es que está grueso mira que guapo oye es que un poco appbook porque ya como que no le echan ganas a los appbooks desde Nao Nao, ese si tiene bastantito roto eh, roto a ver porque lo volteo, no se tenemos los Kong Studios era, era, si era esto, es como las nubes es que parecía que había algo ahí metido es que desde esta vista se ve como un poco extraño esto es un bug del disco la de contraportada, me gusta la contraportada al principio pensé que por fin 2D tuvo los dedos de señalar mal a la mudo pero no es otro dedo ah si? es el índice? es el índice ah mira, nos han engañado el 2D haciendo cosas bueno ese fue el CD estándar ahora vamos por el deluxe plástico pues no plástico plástico aquí tenemos la versión deluxe del CD muy guapo rosa ahora lo vamos abriendo ay perro no manches no está increíble me recuerda al Plastic Beach cuando lo abrí por a ver censurado es que mira la calidad de la impresión bueno no se foca muy bien pero está increíble está increíble muy bonitos mira 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 estoy temblando de la animación jajaja mira bien guapos están siento que me ven de verdad jajaja estoy en el oculto rojo ahora ahora saca el adbook y fan radio nunca pudiendo abrir nada bien desde el momento ah mira esa imagen no la tenía o si? esta? el otro no no verdad? el otro no me gusta mucho esta imagen creo que es de mi favorita creo que el adbook es igual no? a ver a ver y mueve mhm creo que si si ah no ah si no yo ah si 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 tiene mas si tiene mas mira mira me voy a soltar eso ajá si tiene que strange time pero vamos a apreciar un min un poquito mas otra vez si porque hay que repetir las imágenes reciclar imágenes claro a ver donde esta el chudy reciclado otra vez jajaja es este si pero jajaja re reciclado re reciclado y esta que es eso? es la de las canciones y sus créditos? ajá si muy bien escrita por el maná de chalecavaca bla 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 y pues otra vez los guapos estos gorilas en estado puro mira nomas que es chola oye karen pero fíjate que aqui esta la version deluxe esta es la version standard pero esta me la pidio Araceli deluxe ahhh y y y esta version es la mia entonces la que abrises es tuya ahhh feliz navidad jajaja 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 sin preocuparte de romperla y todo eso ahhh felicidades karen regalito de parte de mi jajaja jajaja ¿Para qué lo volteo? No sé. Una imagen secreta ahí. No, sí se ve. Ahora se dieron cuenta que estamos grabando con celular, claro. Sí, es como ese. Oye, pero los dos dicen WAN. Sí, porque es la temporada 1. Ah, sí, es el disco 2. Ay, qué imbécil. Lo cortas. Lo cortas. Aquí dice disco 2. Bueno, entonces ese fue el CD estándar. La contraportada es lo mismo. Entonces, D10. Bueno chicos, pues ahora vamos a abrir el vinil. Este es la versión azul. Este es exclusivo de Amazon. Hay una versión naranja y una versión amarillo. Esas no recuerdo bien de qué tiendas son exclusivos. Pero bueno, esto será el azul. Abrimos, este... Ese no se abre con un libro. Seca el vinil. Estará el ira. Y mira el nuevo azul. Ajua. 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 Está tocando con pescados. Sabes, yo no había visto esa imagen muy bien que digamos. No, yo tampoco. Mira, mira. Entonces, perdonen la luz. Ahí está. Mírame, yo creo que es Murdoch. Murdoch. Murdoch, ¿qué tenemos aquí? Ese es Tudi, ¿no? Sí. Es cierto. Ah, es Murdoch. Un emoji de caquita porque ya son modernos. Un emoji. Ah, desde siempre han usado el emoji de caquita. Bonito. Y al reverso está la continuación de la imagen. Sí, sí. Es un nudo. Un nudo. Ah, me encanta cómo se ve. El sombra y todo esto. Aquí tenemos, este... Las canciones. Y la información. Aquí tenemos un guiño a Pacman. Entonces, esto va a ser lo mejor. Porque es el vinilo azul y a mí me encanta el azul. Que salga normal, la verdad. El rato. Ah, es lego. No, ya lo vi. Es azul, es azul. Es gameplay, es gameplay. Me da miedo tocarlo. Oh, parece una gelatina. No, no te la quieras comer. Edu, por favor. Wow, es... Ay, no, 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 no. Escuchen eso. Parece un dulce. No, es lindo. Oh, lo voy a chupar. Está increíble. ¿Cómo que sabe? Amora. Oye, esto hasta se ve delicioso. O sea, qué pedo. Parecido. Wow. Deja... Tomo la luz. No hagan esto, pero no tengo tocadiscos yo. Entonces, miren, o sea... Famoso, talentoso y delicioso. Yo tratando de dar rato de aquí. Con cuidado. Ay, pero de todo modo no tengo tocadiscos. Oh, muy bien, muy bien. Los nuevos y renovados cons. Entonces... Por lo que no saben, estuve esperando un rato para hacer el unboxing. Esto yo lo tenía en mi casa como una semana, entonces... Por fin verlo es como... Oh... Hermoso. Entonces... Sí. Piénselo, azul. Está muy bonito. Piénselo, piénselo, piénselo. Sí, parece dulce. Sí. Bueno, y por último, Edu va a hacer el unboxing de la versión... Que es súper de luz. Sí. Vinil. Es el dato fuerte de este unboxing. Tal cual es un... Artbook. Es totalmente un libro. Pasadura. Está más de estradura, güey. Qué pedo. Como todo en este momento. Exactamente. ¿Verdad? Mira. Ay, Dios mío. Uf. Uf. ¿Ese es el vinilo? Mira, el veneno. Venil. Vinil. Negro. Totalmente negro. No es tan padre como el azul, pero pues ya tengo el azul. Si no me equivoco, estas son imágenes. Esto es como para colgarlo ya en un cuadro, o sea. Sí. Están de buena calidad. ¿Del otro lado no tiene nada? Oh, Dios mío. Ay, huele a... A nuevo. No, del otro lado es puro... Entonces sí están perfectas para enmarcar. Sí. Me encanta mucho esta imagen. ¿A de Solé? Sí. Ay, sí. La tinta. Tinta europea. Ay, esta. Miren esto. Ay, qué bonito. Está tiemblo chicos, tiemblo. Mira, 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 mira. Esto va a estar colgado. Casi no se nota, pero así ya. Esto va colgado en mi cuarto. Uy. ¿Y esta es la información? Sí, atrás tiene. En el otro lado. Mira, no está súper bien. Están chiquitos. Están chiquitos, no pueden. Entonces, abramos. Morelas. Obviamente es imagen de nuevo, pero no importa porque esta es parte del libro y esta la vamos a colgar. Me salte una hoja, pero ahorita vemos que tengo. Seguro es la anterior, ¿no? Sí. Estoy enamorado de esta imagen de Nudor. Me encanta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, Nudor. Haciendo referencia a Levi Bowie. Esta imagen en grande la necesitaba. Sí. Me encanta. Me encanta cómo se ve Nudor. Sí. Y todos los detalles. O sea. Oye, pobrecito Jamie. Corazón se estresa. Mira, Araceli. Creo que te fijes en los detalles. Todos los detalles que tiene que hacer. A ver, dime a dónde le hago zoom. Mira. Mira este ciervito. Mira ese Bambi. Míralo. Míralo. Pobre Jamie. Seguro era su cara en esos momentos. Míralo. Bien triste. Se usó de referencia para poner eso. Damon me maltrata. Siguiente hoja. Uta. Uf, uf, uf. Los estudios comes. Los nuevos estudios comes. Perdón, es que estaba viendo a alguien en la ventana. ¿Quién es? Jason, creo. Ni se alcanza a ver, pero... Jifan Radio. Siempre dándonos la mejor iluminación para sus videos. Aquí tenemos a Judy reciclado. Pero encantador. Mira, mira ese azul de su cabello. Muy guapetón, eh. Muy guapetón, eh. Muy guapetón. Uy, esta me gusta mucho. Esta me gusta mucho. Esta me gusta mucho. O sea, aquí ya sabemos que hay. Ajá, pero... Es Pac-Man. Tenemos la de Pac-Man. Pac-Man. Esta se la quiero, me gusta. Te dolió la hoja, si quieres déjala rompo. Claro, Tony Allen. Está super. Referencia. Héroes. Mira, Nudu está sonriendo. Así no apareció en el video, ¿verdad? Mmm. Así no había aparecido en el video. No, sonriendo no. Gírala, guapa. Puro zoom y de zoom. Ahora sí. Gorilas en su estado puro, en grande. En el árbol. Aquí ya podemos verte todas las referencias que tenemos atrás. Cómo no se ve el brillito ese. Ah, ya. Así. Y aquí tenemos el C de normal. Uy, este es bien bonito. Catito. Estás bien adornadito. Y tenemos el lado C y el lado D. Qué belleza. Atíralo. Por acá no tengo hijos. Wow. Y así es... Vinil Deluxe. Una chula... Oigan, Karen no dijo comencemos. Ahora va a decir terminamos. Bueno chicos, pues eso fue el unboxing. Espero que les haya gustado nuestras malas interpretaciones de YouTubes. Muchas gracias por acompañarnos y pues espero que les haya gustado. Siempre tenemos la dinámica de que al final del video, pues ponemos fotos posando con el disco. Pero obviamente por cuestiones de todo lo que está pasando. Este, no muchos recibieron su CD o están tardando en ello. Entonces qué tal si mejor dejamos esta actividad para Instagram. Ahí en un tiempo considerable, pues hacemos la dinámica de compartir las fotos de ustedes con sus... Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Por acompañarnos. Gracias, Araceli. Gracias. Y pues nos vemos para la siguiente, porque se vienen... Se vienen cosas buenas. Se vienen cosas grandes. Entonces... ¡Terminamos! ¡Suscríbete al canal!